Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Vamos a abordar ahora un tema técnico. Como bien lo decía nuestro amigo Beto, es un tema de actualidad. Hicimos una temática que a mejor si nos lleva unos 20, 30 minutos la cuestión de la exposición. Estamos abiertos al final a cualquier pregunta. Y de alguna manera lo hicimos con toda la intención de que fuera así, con los menos tecnicismos posibles, con la finalidad justamente de que haya esa apertura y que a veces como contadores necesitamos poner los tecnicismos para también entendernos. Entonces, son dos temas. La discrepancia fiscal y el uso de las tarjetas de crédito. Vamos a ver. ¿Quiénes pueden ser sujetos de una discrepancia fiscal? De conformidad con el artículo 91 de la Ley de Impuesto a la Renta, las personas físicas pueden ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal. ¿Y a qué se refiere el concepto de discrepancia fiscal? Es la diferencia que se produce cuando un contribuyente durante un año de calendario realiza gastos e inversiones superiores a sus ingresos declarados. O bien, a los que le hubiera correspondido declarar, derivado de la información con que cuentan las autoridades fiscales o incluso la proporcionada por terceros. ¿Sí? Entonces, sabemos que hoy en día, con tecnologías de la información, la autoridad pues tiene mucha información que nosotros estamos generando los días. La expedición de los FDIs a través de sus plataformas. Los FDIs que nos expiden los proveedores a través de la misma plataforma. Pero luego también dice, bueno, eso sí está en la contabilidad porque además el contador de ese contribuyente, además de que le entrega la información al mismo, le entrega sus FDIs emitidos por ventas, los FDIs recibidos por compras, gastos e inversiones, sus estados de cuenta bancarios que son muy importantes para el cruce de la información. Hay otra información que muchas de las veces el contribuyente no le proporciona al contador. O que sí se tiene la información, pero que el contribuyente no lo tiene afecto a su actividad económica. Un ejemplo de ello, el contribuyente puede tener ocho vehículos, pero en su actividad empresarial solamente utiliza dos y los otros seis no. ¿De dónde obtiene información la autoridad hacendaria? ¿Que no pagan el referendo vehicular cada año? ¿Sí? Pues entonces de la Secretaría de Finanzas del Estado, ahí está la información de los otros seis vehículos de ese contribuyente que no aparecen en la contabilidad que el contador lleva. ¿Sí? Oye que compré una casa y esa casa, pues no la voy a utilizar en la actividad empresarial. ¿Sí? Pero para que sea legal la adquisición de esa casa, tiene que ir ante un notario. El notario elabora la escritura, emite un CFDI y después presenta una información al SAT cada mes a través de un sistema que se llama Declaranot, que es muy similar a la famosa DIOT de IVA que presentan los contribuyentes, ¿no? Y entonces es justamente esa información con que cuentan las autoridades fiscales a través de otras autoridades o a través de terceros. ¿Qué se entiende como erogaciones? No las previstas como tal por la ley de ISR, lo que todos conocemos ahí en lo que son las deducciones. Aquellas efectuadas por cualquier persona física, por ejemplo, gastos. Pero no los gastos de la renta, la luz, la papelería, la gasolina que ponemos en la actividad profesional o empresarial. Los gastos que hacen en el súper, en el antro, en la fiesta de cumpleaños, en las vacaciones, etcétera, ¿no? Las adquisiciones de bienes, muebles o inmuebles. Bienes muebles, equipos de cómputo, automóviles, alguna maquinaria menor, y los inmuebles, pues son terrenos, casas, habitación, oficinas, etcétera. Depósitos en cuentas bancarias. Oye, no tienes ninguna actividad económica, pero abres una cuenta bancaria, ¿sí? Esos depósitos se considera como un gasto y que va a ser, de alguna manera, una erogación que va a motivar una discrepancia fiscal. Inversiones financieras. No solamente deposito el dinero en la entidad financiera. Oye, pero estoy depositando 500 mil pesos, ¿eh? Y los voy a dejar un rato. Como dice vulgarmente, vamos a ponerlos a sudar, ¿no? Entonces vamos a meterle una inversión y que nos genere, aunque sea una piscachita de interés. Que hoy en día, como está la disposición fiscal de haber aumentado la tasa de retención del punto 46 al 1.45, pues realmente yo creo que vamos a terminar pagándole al SAT por tener una inversión en lugar que nos genere intereses. Y el pago de tarjetas de crédito, ¿sí? No tenemos ingresos, no tenemos actividad económica, pero tenemos todas las tarjetas, este, bancarias, tanto de entidades financieras como de tiendas departamentales, ¿no? Bien. Entonces, esas son erogaciones que pueden motivar una discrepancia fiscal. Dichos gastos se presumirán ingresos tratándose de individuos no inscritos en el RFC, o bien estándolo, no presenten declaraciones a las que están obligados o exhibiéndolas, reporten ingresos menores a sus erogaciones. Decía por ahí, este, nuestro amigo, el contador Silvano, que luego al empresario le presentábamos estos financieros con utilidades, porque si le decíamos que había pérdidas, se enojaba, ¿no? Pues aquí la situación es que si yo como contador solamente me dedico a ser un mero tramitador de pago de impuestos y no a llevar realmente un control administrativo y financiero en la empresa, y veo que a lo mejor este mes va a tener que pagar muchos impuestos, puedo correr el riesgo de decir, ay, ¿qué tal si por ahí se me olvida y no incluyo unos CFDIs para que no toque pagar más pago provisional de ISR o más pago de IVA? Eso no lo deberíamos de hacer. Espero que nadie aquí lo haga. ¿No? Quienes perciban ingresos por salarios y en general por prestación de un servicio personal subordinado y no estén obligados a declarar. Todos sabemos que en el artículo 152 de la ley de ISR, que me establece el pago del ISR anual de personas físicas, me dice que las personas físicas que son asalariadas, si sus ingresos en el ejercicio no son mayores a 400 mil pesos, basta con que el prestatario, el patrón que los contrata, mande los CFDIs de la nómina que le pagó y pague las retenciones que le realizó y con eso se cumple esa situación. Los depósitos efectuados, dice aquí erogaciones que no son consideradas para determinar una discrepancia fiscal. Depósitos que realice el contribuyente en cuentas no propias y que califiquen como erogaciones si se demuestran que se hicieron para pago por la adquisición de bienes o servicios. Bien, pero ¿qué debo de obtener ahí en contrario? Puso un CFDI ¿no? Del gasto, de la compra, del servicio que recibí. Por pago de una contraprestación por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. El pago de una renta de un bien mueble, de un bien inmueble. Para realizar inversiones financieras. Bueno, del dinero que tengo en mi cuenta bancaria que sí pago impuestos, que no lo quiero tener en la cuenta de cheques y lo pase a una cuenta de inversión. O que sean traspasos entre cuentas del propio contribuyente o de su cónyuge. De sus ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. Importante, hay que tener el soporte adecuado atendiendo a la circunstancia. De mi cuenta bancaria le hago traspasos a mi esposa, le hago traspasos a mis hijos, le hago traspasos a mis padres. Bien, pero debo yo de tener un soporte bajo qué condiciones estoy haciendo esos movimientos. ¿Cómo puedo evitar incurrir en una discrepancia fiscal? Es importante recordar que para evitar una posible discrepancia en la declaración del ejercicio las personas físicas en el sistema que la Secretaría de Hacienda nos ha puesto ya desde hace tiene, ese sería el quinto ejercicio que ya se llama declarasat. Se deben informar ciertos ingresos aunque no sean acumulables. ¿Cuáles son esos ingresos? Préstamos, donativos y premios. Si exceden de 600 mil pesos en forma individual o en forma conjunta. Estos tres conceptos. De lo contrario, si no los informamos, atendiendo a lo que dice el artículo 90, segundo párrafo de la DSR, se pueden considerar como ingresos grabados. Yo les hago una recomendación. Aunque sean 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, no importa. Hay que manifestar ese dato informativo. ¿Sí? Siempre debemos de decirle a la persona física, oye, independientemente que tengo tu información de tu actividad empresarial, que tengo tu información de tu actividad como profesionista o que tengo tu información como arrendador o como asalariado, ¿tienes tarjetas de crédito? Sí. Bien. Entonces, hazme un aproximado del uso de tu tarjeta de crédito o si tienes sustos de cuenta de la tarjeta de crédito, vamos a sumar todas las disposiciones que hiciste durante el ejercicio. Y al sumar todas las disposiciones que hizo en el ejercicio, ahí estamos cumpliendo con el concepto de los préstamos recibidos. ¿Cuánto también de estas gentes en el año solicitó un crédito a una institución financiera para adquirir una casa habitación? ¿Sí? Entonces, aunque sea el Infonavide que dé el crédito, finalmente es un préstamo recibido, también tenemos que manifestarlo. Bueno, otros conceptos que también es importante revelar. Viáticos, herencias o legados y ventas de casa habitación del causante, si exceden de 500 mil pesos, cada concepto de manera individual, no todos juntos, cada uno. De omitirse esto, se pierde la exención. Oye, después de salir, alguien sale de aquí y dice, oye, vendí una casa en 3 millones de pesos en el 2017 y no lo declaré. ¿Qué va a pasar? ¿El SAT me va a configurar como una discrepancia fiscal? Pues a lo mejor si te toca ahí bolita negra, a lo mejor sí. Pero hay una disposición en el Código Fiscal de la Federación que se llama el cumplimiento extemporano espontáneo. Regresate y presenta una declaración complementaria del 2017 y requisite ese renglón y pon en venta de casa habitación los 3 millones de pesos. Desde el 2014 a la fecha, tenemos una exención de 750 mil UDIs en la generación de casas habitación. No sé, ahorita más o menos la UDI está como en 6 y tantos pesos, ¿sí? Pero les aseguro que en el 2017 sí les alcanzaban los 3 millones de pesos. Eran más o menos como 3 millones 200 mil pesos. Entonces, hay que presentar esa complementaria para que no vamos a ser sujetos después de una discrepancia. Porque tengo un acto de autoridad y dice, oye, no, no es que aquí está la escritura donde dice la enajenación. Incluso el señor notario le puso que al enajenar mi casa habitación amparado con el artículo 93, ya si no recuerdo la fracción, te habla de los exentos de personas físicas, ¿sí? No me está reteniendo impuesto, ¿sí? Pero ¿qué crees? No me lo informaste. Y como ya lo hago mediante un acto de autoridad, entonces tus 3 millones de pesos ya no tienen exención y me pagas ISR, ¿sí? La consecuencia de caer en discrepancia fiscal y no desvirtuarla, es decir, no aclararla, se equipara a defraudación fiscal, con fundamento en artículo 109, fracción 1. Y la defraudación fiscal, ustedes saben que no solamente para en la reparación del daño económico a la autoridad, sino también puede derivar en una pena corporal, que va desde 3 meses de prisión hasta 9 años, dependiendo la gravedad de la circunstancia, ¿no? Esta es la hojita del declarasat, donde nos pregunta si tenemos, este, premios, préstamos o nativos para informar, decimos que sí, y entonces nos libera los espacios para que pongamos los importes. Al igual que viáticos cobrados, al igual que enajenación de casas habitación, al igual que herencias o legados recibidos, ¿sí? Entonces, esta página es sumamente importante. Y bueno, como contadores, no debemos omitir esta parte de informarla cada vez que presentamos una declaración. Y hoy ya estamos por terminar enero, y acuérdense que la declaración anual del 2019 vence el 30 de abril de este año. ¿Qué recomendaciones podemos dar en la contratación de servicios profesionales? Porque estamos aquí, pues hablando con colegas contadores, ¿sí? Primero, debemos de formalizar con contrato la prestación del servicio profesional. O sea, a quien le presto mi servicio como contador, debo de tener la precaución de hacer un contrato de servicios profesionales, ¿sí? Bien. Segunda, incluir una cláusula que identifique plenamente el alcance y límites de nuestros servicios. Porque ya lo decía, este, mi amiga Isabel, los, los, este, los empresarios quieren que los contadores seamos todólogos, ¿sí? Somos asesores financieros, asesores, asesores fiscales, consejeros personales, psicólogos, psiquiatras, algunas contadoras hasta niñeras, y bueno, o sea, de todo, este, nos, nos, nos quieren tener. Decía un buen amigo, por el peso que me paga el empresario, quiere hasta que le bolíe los zapatos, ¿no? Ya es un caso extremo. Bien. Un ejemplo de cuando realizamos una auditoría de estados financieros, una persona física con actividad empresarial, se acostumbra a incluir el siguiente texto en el contrato de prestación de servicios profesionales de auditoría y también como un párrafo de énfasis en el texto del informe del auditor independiente, como a continuación se indica. Ya se llama informe del auditor independiente a partir del 1 de enero de 2013. Anteriormente se llamaba dictamen, ¿sí? Y fíjense qué importante e interesante es esto. Mi revisión sólo comprendió los activos, pasivos y patrimonio de la actividad empresarial de la persona física. Por lo tanto, el conocimiento de sus activos personales, pasivos, transacciones y contingencias estuvo sujeto a los que aparecían en los registros contables. Documentación y expedientes que me fueron mostrados. Por lo que el alcance de mi trabajo estuvo limitado a esa información. Si a mí un empresario que tiene un negocio de materiales, de venta de materiales de construcción y me dice, oye Juan Ignacio, ¿me haces un dictamen de los dos financieros de mi negocio? Sí. Pero yo solamente voy a ver la contabilidad de su negocio de materiales de construcción. No veo lo de su casa, no veo lo de los condominios que tiene en renta, no veo la membresía del club, no veo el yate que tiene estacionado allá en Vallarta, no veo las dos, tres casas que tiene en la Ciudad de México, en Monterrey. No veo toda esa información de su patrimonio personal. Veo solamente lo de su negocio comercial. Y por eso es importante hacer esta distinción. ¿Sale? También hay que materializar, hay que darle materialidad a las operaciones. Hoy en día muy en boga esta parte, sobre todo en revisiones de auditoría hacia algunos contribuyentes. Entonces, demuéstrame que le compraste a este proveedor estas 50 toneladas de cemento. Quiero ver en tu empresa quién recibió el producto, dónde se almacenó en tu bodega, si tienes un habitáculo de entrada y salida de camiones a las instalaciones de tu negocio. Muéstrame tu control de inventario, si la llevas en tarjeta, si la llevas en Excel, si llevas un programa informático de control de inventarios. Entonces, quiero ver que esa compra se dio de alta ahí físicamente. Y después quiero ver cómo le diste salida a la venta al cliente. ¿Sí? Hay que hacer una materialización de las operaciones. Hay que recomendarlo. Fecha cierta de los contratos y documentos legales. Muy en boga, a partir de noviembre del 2019, donde ya una sala de un tribunal le está dando la razón a la autoridad de que para que puedan hacer válidos contratos y documentos legales que en revisión en los contribuyentes presentan, deben de venir certificados o incluso inscritos en registro público para decir que son veraces y que no fue un documento que en ese momento se les ocurrió elaborar. ¿No? Entonces, esas son las recomendaciones más importantes que debemos de hacer en una prestación de servicios profesionales. ¿Cuál es el proceso en la determinación de una discrepancia fiscal por parte de la autoridad? Nos vamos solamente a lo que es la, ¿cómo les dijera? La ruta crítica de, sin meternos en todos los tecnicismos, que ya sería un abogado fiscalista el que nos los diría. El SAT detecta que el monto de las erogaciones son superiores a los ingresos declarados en el ejercicio fiscal y notifica al contribuyente sobre la discrepancia fiscal. Oye, gastaste más de lo que me declaraste de ingresos. Dos, el contribuyente dispone de 20 días a partir del día siguiente en que recibe la notificación para dar respuesta. Tres, el particular desvirtúa lo aseverado por el Fisco Federal exhibiendo pruebas. Cuatro, la autoridad considera las probanzas y emite una resolución en el sentido de haber justificado la discrepancia. Si la justificó, ok, entonces la resolución sería un caso concluido. Cinco, la autoridad considera no comprobarse el origen de la discrepancia. Esta se considera como un ingreso grabado. Y le aplicará en todo caso la tarifa que establece el artículo 152 de la Ley del Impuesto a la Renta. Seis, la autoridad emite la liquidación del crédito fiscal. Y ya saben, el crédito va lo que es el impuesto y sus accesorios. Actualización, recargos y multa. Y la multa habitualmente es el 70% del crédito fiscal actualizado. ¿Sí? Y por último, el contribuyente tiene dos opciones. O paga el crédito o decide recurrirlo. Es decir, interponer un medio de defensa y entonces comienza el viacrucis del contribuyente por uno, dos, tres, cuatro, cinco años, lo que sea necesario y finalmente no sabe si va a ganar o va a perder. ¿Sí? Entonces, esta es la parte crítica en la cuestión de una discrepancia fiscal. Para tomar en cuenta, las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones en las disposiciones fiscales, se extiguen en el plazo de cinco años, con todos a partir del día siguiente aquel en que se venza la obligación de que se trate. Tiene cinco años para notificarme, estamos hablando de la discrepancia fiscal. Podemos decir, cinco años se pasan rápido, ¿no? ¿Pero qué creen? Sin embargo, este plazo podrá ser de diez años cuando el contribuyente no esté inscrito al RFC. ¿Sí? No lleve contabilidad. Ojo, una pregunta ahí. ¿Realmente le llevan la contabilidad a la persona que le prestan un servicio o solamente le presentan declaraciones? O dicen, si le presento su contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica es solamente un medio de cumplimiento de obligaciones fiscales, mas no es la contabilidad financiera. Si nos vamos al artículo 28 de código y su correlativo de reglamento al 33 de código, la contabilidad es lo que dicen las normas de información financiera. Queremos ver si llevamos realmente eso. ¿Sí? No la conserve durante el plazo que establece el Código Fiscal de la Federación, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración estando obligado a presentarla. Ahí se le abre la posibilidad al SAT de revisarnos no cinco, sino diez años. Nos pasamos al uso de tarjetas de crédito. El 19 de noviembre del 2019, el Servicio de Administración Tributaria informó que se podrán generar las facturas al momento de pagar con tarjeta bancaria en una terminal punto de venta. Además, informó que a partir del primer cuatrimestre del 2020, los contribuyentes podrán obtener su factura de forma instantánea al pagar con la tarjeta. ¿Sí? Bien. Bien, para que esto sea posible, el Registro Federal de Contribuyentes se tiene que asociar a la tarjeta bancaria. De hecho, en el estado de cuenta ya está. Lo que pasa es que hay que asociarla en el chip que trae la tarjeta bancaria. ¿Sí? Este, para integrar el proceso de pago con el de facturación. En el comprobante de pago se imprimirá un código QR en donde estará la factura y no se estará obligado a dar ningún dato adicional. ¿Sí? Bien. En teoría, esto simplifica el proceso tanto del comercio que emite la factura como para el contribuyente que la solicita. Este anuncio causó gran revuelo y hasta cierta psicosis en el sentido de que la autoridad pretende endurecer la fiscalización incluso generándose memes en las redes sociales como los siguientes. Ya ven que hoy en día ya las noticias son vía memes, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto lo tomo de un tuit que se mandó el día 3 de enero y dice le recuerdo que hay una iniciativa creo que lo mandó una señora le recuerdo que hay una iniciativa para no usar tarjetas de crédito y débito los días 4 y 5 de enero la cual vale la pena apoyar. Es con el fin de mandar un aviso al sistema financiero de que los ciudadanos no estamos de acuerdo con la armonización entre los pagos con tarjeta y el SAT. Y luego había otro entre 4 y 5 este fue de FACE 5 de enero boicot contra el SAT y bancos no más malas medidas recaudatorias ni terrorismo fiscal. De otras cosas ahí este muy este ¿cómo les dijera? Muy groseras contra el gobierno federal que me hubiera gustado dejarlas pero decía aquí mi mi amiga Isabel debemos de cuidar la parte institucional ¿sí? Entonces aun y cuando es un meme aun cuando estamos tomando de una red social y lo que sea finalmente aparece el logo del instituto mexicano y el nombre del colegio entonces no lo estamos diciendo nosotros es meramente un ejemplo pero la realidad es otra la fiscalización de cuentas bancarias el uso de tarjetas de crédito no es novedoso en la actualidad desde hace más de 10 años el primero de enero 2008 cuando entró en vigor una ley denominada ley de impuestos a los depósitos en efectivo y de misma que se derogó el 31 de diciembre de 2013 el SAT ha venido fiscalizando las actividades en cuentas bancarias y uso de tarjetas de crédito sobre todo en el manejo efectivamente efectivo ¿sí? ¿se acuerdan que en el 2013 si depuestábamos 15 mil más de 15 mil pesos el banco nos retenía el 3% y además el banco le mandaba al SAT esa información bueno esa información se la sigue mandando lo que pasa es que ya no existe esta ley del IDE por consiguiente todos los pagos que realizamos con la tarjeta de crédito ya se ha venido fiscalizando no importa en qué nos gastemos el dinero puede ser para fines personales o del negocio para la autoridad eso no es lo relevante lo que a la autoridad le interesa es el dinero con el que la persona está pagando su tarjeta de crédito sobre todo se acostumbra a pagarle en efectivo es aquí donde el SAT puede cuestionar el origen de dicho recurso ¿sí? entonces tengo una tarjeta bancaria pues mejor hay que utilizar el sistema de domiciliación es más así hasta no se nos olvida y andamos pagando por ahí la comisión por pago inoportuno ¿no? bien es aquí donde este tema queda ligado con la discrepancia fiscal pago de tarjetas de crédito que ya abordamos con amplitud en el tema anterior y que siendo organizados en nuestras finanzas pues podemos justamente evitarla para el efecto el SAT mediante la mediante la reunión de síndicos del contribuyente en el mes de diciembre del 19 presentó información sobre los puntos relevantes de la factura instantánea hay un archivo que se les va a quedar también aquí de material son 13 laminitas que les dice el SAT cuál es todo el proceso pero la realidad aquí es la siguiente pago con mi tarjeta de crédito yo tengo la opción de decirle al negocio si quiero o no quiero la factura si es un gasto que no me va a ser no me va a ser para deducir pues no pido la factura ¿sí? así de simple oye pero tu RFC ya está ligado pues no importa es un gasto personal así lo venía haciendo antes ¿de acuerdo? pero hay otras situaciones aquí existe información en el sentido de que está en duda si realmente se cumplirá la meta que se impuso el SAT para que dentro del primer cuatrimestre del 2020 sea posible la implementación completa del proyecto denominado factura instantánea pues de una noticia que ha circulado por parte de un periódico reconocido a nivel nacional que publicó el 20 de enero del 2020 una nota ¿y qué dice esta nota? esta nota inicia donde pues hubo tres renuncias de nueve puestos importantes en las oficinas centrales del SAT y aquí les leo dice Arroyo Arriola se convirtió en la mano derecha de la ex jefa del SAT Margarita Ríos Farhart y estuvo a cargo de dos iniciativas que la ex funcionaria lanzó cuando estuvo al frente de la institución el lanzamiento del programa Súmate Parada de Alta Nuevos Contribuyentes y la promoción de la factura de la facturación instantánea con tarjetas de crédito a través de terminales punto de venta el pasado 14 de enero durante su comparecencia para ser ratificada por el congreso como jefa del SAT Buen Rostro que es la que sustituye a Margarita Ríos dijo sobre la facturación instantánea que esa propuesta está en revisión y análisis ops ¿no? ¿qué pasó ahí? no es una propuesta del ejecutivo es una propuesta externa que se presentó como una opción y que el SAT se encuentra valorando la conveniencia de su aplicación se encontraron con un problema técnico informático importante ¿sí? dos temas importantes uno ¿cómo le pongo ahí en el punto de venta el uso de ese CFDI? ya ven que el uso del CFDI tiene que ser si es gasto general si es adquisición de equipo si es este si es perdón si es donativo o sea hay como siete conceptos diferentes bien no hay forma de cómo le puedo poner el uso del CFDI y otra ¿qué compré? ¿qué compré? entonces no tiene entonces el negocio que utiliza ese punto de venta tiene que ligar su punto de venta con su base de datos informáticos donde tiene sus inventarios y puede estar ligando todas las claves de todos los productos que vende el negocio eso cuesta mucho dinero y eso los desarrolladores de informática no lo tienen todavía previsto entonces pues casi casi que estamos pensando que fue una fake news nada más ¿no? bueno entonces ¿cuál fue el motivo de la alarma? ¿si? pues justamente la famosa fake news que decimos ¿no? conclusiones la autoridad hacendaria cuenta hoy en día con un sistema muy robusto en tecnologías de la información circunstancia que deriva en que cada vez le resulta más sencillo identificar irregularidades situación que debemos de tomar en cuenta como un nicho de oportunidad para ser más profesionales en la prestación de nuestros servicios no sólo como tramitadores de impuestos sino como verdaderos asesores integrales de negocios y patrimoniales ¿si? y nada más a nivel chascarrillo porque estamos con los memes espero que no nos pase esto al final del día sólo esperamos no tener la siguiente circunstancia yo creo que si el SAR revisa mi cuenta bancaria me deposita ¿no? ¿sale? bueno pues muchas gracias por su tiempo y su atención aplausos 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 aplausos